La luna te besa tus lágrimas puras como una promesa de buena aventura La niña de fuego te llama la gente y te están dejando que pueda pasar la niña de fuego la niña de fuego dentro de mi arma yo tengo las plantas pa' que tu corpeta se incline a ver la niña de fuego mi niña de fuego la niña de fuego para y padecer te ofrezco la salvación te ofrezco la salvación y el cariño ciego soy un hombre bueno que te compadece y vente conmigo la niña de fuego y vente conmigo y la었다 y la Klein eso ¡Gracias!